La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, queridos hermanos y hermanas, estar aquí una vez más en este su programa, La Red. Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Y hoy yo estoy sumamente alegre. Estoy feliz porque en esta fecha en la que nos encontramos hoy, estamos a días de celebrar en la República Dominicana. Oigan bien, nosotros los dominicanos estamos de fiesta. Bueno, primero es porque vamos a recibir una visita, una visita real. Nos visita ahora el 15 de agosto en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, Distrito Nacional. Tenemos una visita real. Nos visita una reina. Nos visita la reina del cielo, la madre del rey de reyes, la madre del salvador de la humanidad, la reina de los ángeles, de los santos y de todos los coros celestiales. Nos visita la bienaventurada, la Santísima Virgen María. Qué alegrías hermanos de tener la visita de la Santísima Virgen aquí en la ciudad de Santo Domingo. Sabemos que su residencia, la Virgen de la Alta Gracia, esa advocación de la República Dominicana en particular, también de una parte, de un lugar en España, pero nosotros hemos desarrollado y hemos venerado de forma diferente y con más fervor esta advocación de la Alta Gracia. La Santísima Virgen de la Alta Gracia, que ya años atrás escogió como sede de su advocación, escogió como sede, ella escogió su casa, ella escogió la Basílica de Higüey, la Basílica de la Alta Gracia como su morada en la República Dominicana. Muchos eventos históricos narran como la iglesia en algún momento la quiso ubicar, traer a otro lado, buscarle otra sede y ella, por muchas simbologías, por muchos milagros, por muchas manifestaciones, ella dijo, aquí es mi sede, aquí es mi hogar, aquí es mi casa. ¿Dónde? En la Basílica de Higüey de la Alta Gracia. Y allá es su sede. Y allá una vez al año, en enero, pues nosotros escogemos todo una semana, un mes, como fecha de celebración, 21 de enero, para ir a visitar a la madre. Pero esta fecha en particular, 15 de agosto del 2022, ella sale de casa. Ella sale de casa y ella viene a visitarnos a la capital de la República Dominicana, aquí a Santo Domingo, al Estadio Olímpico, viene ella a visitarnos a nosotros. ¿Qué alegría? ¿Qué gran dicha? ¿Qué gracia más especial tenemos todos los dominicanos? El esperar la visita, el movimiento, el traslado de la Santísima Virgen de la Alta Gracia. ¿Por qué? ¿Por qué es un regalo? ¿Por qué es una ocasión especial que la Virgen se mueva, que la Virgen se traslada? Primero porque celebramos 100 años de la coronación canónica de la Virgen de la Alta Gracia como patrona protectora, básicamente protectora de todo el pueblo dominicano. En un lugar histórico de aquí de la ciudad de Santo Domingo, que lo conocemos como la Puerta del Conde, un cardenal tuvo la revelación, porque estábamos pasando, atravesando por un contexto histórico muy delicado y creó, solicitó las condiciones especiales para que la Virgen de la Alta Gracia sea coronada, sea entronizada como protectora del pueblo dominicano. Y se dio. Y hoy, en el 2022, el 15 de agosto, celebramos ya 100 años de esa coronación canónica de la Virgen de la Alta Gracia. Pero, la alegría que me invade y la que espero que te invada a ti también es saber que cada vez que la Virgen se mueve a una visita, hay milagros. Cada vez que la Virgen es el visitante, siempre suceden cosas especiales. Así que, hermanos y hermanas, vamos todos al Centro Olímpico este lunes 15 de agosto del 2022 a recibir esa visita especial que tiene toda la República Dominicana, que es que la Virgen Santísima sale de su casa y viene a esta casa nueva a visitarnos todos. Y es de sabios y de educados que cuando una persona se traslada a visitarnos, hay que recibir esa visita adecuadamente. Pero te recuerdo primero qué pasa y qué pasó cuando la Virgen sale y llega como una visita. Dos eventos que tú, como yo, recuerdas perfectamente. Una primera visita, que fue la visita que le hizo el Arcángel San Gabriel. Gabriel en la visita le anuncia el milagro más importante de la humanidad, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el cuerpo de María. Primer resultado hermoso de una visita. El ángel que visita a la Virgen Futura Madre, María. Pero dicen las Sagradas Escrituras que inmediatamente después que se le da el gran anuncio a la madre, ella con prontitud, con apresto, con urgencia, sale a visitar a su prima Santa Isabel. Y ella cuando sale de regalo, cuando sale de visita, lleva siempre consigo dos regalos fundamentales, dos regalos principales. ¿Cuáles son los regalos con los que siempre la Virgen María anda? Que están listos e inagotables. No se le agota ese regalo. Hay para todo el mundo. Por eso todos tenemos que concentrarnos este lunes 15 de agosto en el Estadio Olímpico Feliz Sánchez de la ciudad de Santo Domingo a recibir esos dos regalos principales que la Virgen María siempre lleva consigo, que los lleva dispuesta siempre y presta a darlos, a regalarlos, porque le fueron dados, le fueron atribuidos para que ella los dé. Y el hecho de que ella tenga la conciencia de herdarlos, eso es parte de lo que la hizo merecedora de ser ella el canal y el medio de que esos regalos nos lleguen a todos nosotros, hoy y siempre y para siempre. Yo sé que ya usted sabe de cuáles dos regalos me refiero. El primero es el gran regalo de la humanidad, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. María es portadora de Cristo. Cuando visita a Santa Isabel, ya el milagro de la encarnación ya había sucedido. Ya en su vientre llevaba al niño. Y el otro regalo que siempre porta y que está presta a darlo es que con ella y en ella siempre está el Espíritu Santo. ¡Guau! ¡Qué gran milagro! ¡Qué gran misterio! En un ser humano están contenidos, portados y prestos a brindarse dos divinidades de la Santísima Trinidad, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendita seas María Santísima, que en ti están dos divinidades de la Santísima Trinidad, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy te estoy invitando a que vayas a ser testigo, de que vayas a recibir las gracias que estos dos, estos tres visitantes, una portadora y dos en forma de regalo, vamos a recibir en el Estadio Olímpico, este 15 de agosto. Vamos todos al Estadio Olímpico a recibir los regalos que María siempre lleva consigo. Y al igual que aquella primera visitación, siempre hay una manifestación de su visita. Dice en la Sagrada Escritura que tan pronto Isabel se hizo consciente que avistó a María, dice que el niño en su vientre saltó de júbilo, de alegría, de gracia. Dicen las Escrituras que Santa Isabel quedó llena del Espíritu Santo y la forma en que ella pudo haber quedado llena del Espíritu Santo si es que lo recibiera de la portadora del Espíritu Santo que es la Santísima María. Y es lo que puede pasar contigo y es lo que yo le pido al cielo, a Papá Dios, que también pase conmigo este lunes 15 de agosto. Que con la presencia de la Santísima Virgen María en el Estadio Olímpico, nosotros como Isabel, a su espera, en la espera de la llegada de la Santísima Virgen, en su entrada triunfal al Estadio Olímpico, también tengamos la experiencia que tuvo Santa Isabel. Que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y tengamos una manifestación real de nuestro milagro. Porque el milagro de Isabel en ese momento era su embarazo, era una promesa que le había hecho el Señor en algún momento, era un anhelo que históricamente ella tenía, era un imposible que ella no creía que podía ser. Y se le manifestó. Adicional de que su vientre estuviera creciendo, probablemente hasta ese momento no se había movido la criatura. Y en ese momento, dice la Escritura, que saltó de alegría por la presencia de la Madre del Salvador, por la presencia del Salvador mismo, y con la fuerza del Espíritu Santo que los acompaña. saltó San Juan en el vientre de Santa Isabel. Y es lo que puede y va a pasar en el nombre de Jesús este lunes 15 también en el Estadio Olímpico. El Espíritu Santo vendrá sobre el que asista. El Espíritu Santo vendrá sobre los que estemos presentes y recibiremos el Espíritu y sentiremos una manifestación del milagro que tú le estés solicitando al Padre a través del Hijo y con la fuerza y la presencia del Espíritu Santo y por la intersección de la Santísima Virgen María. Así que, ánimo, hermanos. Ánimo. Es una oportunidad única e histórica han pasado cien años de que la Virgen probablemente no recuerdo haber leído que en estos cien años probablemente haya salido una o dos veces. Pero hay generaciones en tu familia en mi familia que nunca han estado presentes en otro lugar con la Santísima Madre de Dios. Que no tuvieron la oportunidad si la Madre Santísima salió ellos poder poder experimentarla, su salida y su visita a otro lugar. Y yo te estoy recordando que seas parte de la historia, pero no por formar parte de la historia. Te estoy invitando a que vengas, a que seas objeto de que el Espíritu Santo se manifieste en ti, se haga presente en ti como se hizo presente en Santa Isabel el momento en que la Santísima Virgen de la Altagracia la visitó en compañía de su Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Muchos milagros sucederán ese día. Muchos milagros en el nombre de Jesús y por la petición de su Santísima Madre sucederán en ese día. Así que ánimo, maneja lo que tengas que manejar. Ven temprano al Estadio Olímpico. Trae a tu familia. Acompaña a alguien más. Anima a alguien más a que venga a recibir las altas gracias que la Madre de Dios nos va a dar en esta visita al Estadio Olímpico Félix Sánchez. Entonces, tenemos un visitante real. Nos visita una reina. Si nos visita una reina a la capital de Santo Domingo, a la capital primada de América, la capital tiene que prepararse. El país tiene que celebrar que una reina visita su capital. Por lo tanto, tienen que prepararse los gestores de esta capital. Tiene que prepararse el gobierno central a recibir la reina. Debe prepararse el gestor de la ciudad de Santo Domingo, Primada de América, la alcaldía de Santo Domingo. Debe prepararse la institución responsable de cuidar, de cuidar, velar por los caminos, vías, carreteras y autopistas que todo el pueblo dominicano usará para llegar a brindar sus honores a la reina, a la madre del rey. Obras públicas tendrá también que prepararse y ocuparse. Tendrá que ocuparse y prepararse todos los organismos de seguridad del Estado dominicano para garantizar, armonizar, viabilizar el orden y la seguridad de un pueblo creyente en fe que se mueve a recibir su reina. Tendrán que prepararse las instituciones que tienen que ver con la salud porque donde hay mucha gente hay que gestionar y adecuar la salud y por cualquier evento que se pueda presentar las autoridades de salud estén prestas a dar el servicio. Tendrán que prepararse todos los organismos colaterales de auxilio de la República Dominicana, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, 911, Dirección General de Tránsito Terrestre, la Dijesed o AMET, todas las instituciones que tengan que ver con el manejo, con la gestión, con el apoyo de masas y multitudes, tendrán que hacerse también presentes en este evento histórico de la República Dominicana en donde todo el pueblo dominicano creyente en fe. Mira, la Virgen de la Alta Gracia trasciende la fe católica, trasciende la fe católica. Hay muchísimas personas que no practican el catolicismo, que no practican la 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 congregarse en una parroquia católica, sin embargo, son devotos de la Santísima Madre de Dios, la Virgen de la Alta Gracia y van a estar presentes porque están conscientes de lo que la Madre ha hecho en ellos y seguirá haciendo y tienen la oportunidad de tenerla en casa ahora. Y entonces, ya les dije, cuando hay visitas, ¿qué se hace? Se prepara la casa y la Iglesia está haciendo su parte. La Iglesia la recibirá en la catedral, en su casa principal y la Iglesia está preparando su casa principal y estoy con la mayor seguridad de los aprestos hermosos que la Iglesia está haciendo para recibir a la Santísima Madre, la visita real. Lo que tenemos nosotros todos es que colaborar de que esa gran casa que la va a acoger, que la va a recibir, que es el Estadio Olímpico Félix Sánchez, las autoridades y nosotros nos ocupemos de que ella sea recibida como se merece. Recibir la Madre del Rey, la Redentora de la Humanidad, porque por ella entró y llegó la vida de toda la humanidad. Pero, cuando vamos a recibir visitas, ¿qué usted hace cuando usted va a recibir visitas a su casa? ¿Qué yo hago cuando yo voy a recibir visitas a mi casa? Yo me preparo, usted se prepara, ya hablamos que lo primero es preparar la casa, adecuarla, limpiarla, perfumarla, y después nos preparamos nosotros, nos preparamos, nos ocupamos de qué ropas vamos a vestir, cómo vamos a lucir, así que vamos a recibir a la Madre hermosos, vámonos hermosos, porque tenemos una visita especial, aprovechen, aprovechen y cambien las sábanas y pongan vestidos nuevos a las camas para que reciban e inviten a todos sus amigos y familiares del interior a que vengan a quedarse el día antes aquí a Santo Domingo, a que no tengan que madrugar ese día 15 para ir a saludar de la Madre, no, digan, vengan el domingo, hacemos el rosario en la noche, cenamos juntos y juntos nos vamos temprano a recibir a la Virgen, aprovecha tú que vives en el interior y ven a visitar ese familiar, ese amigo, ese compadre que tiene mucho tiempo que no visitas, que tanto te ha solicitado que lo vengas a visitar y haz doble visita, visítalo a él en su casa y llévatelo a visitar a la Virgen, que ella por ese familiar, por ese amigo, por ese compadre, va a hacer el milagro que tanto esperan, va a apoyarlos de la forma en que tú probablemente no lo has podido apoyar, va a transformar aquello que tal vez tú con tus conocimientos, con tus recursos no has podido transformar y la Virgen con una sola visita lo puede hacer porque van a haber dos presencias de la Santa Trinidad, va a estar el Espíritu Santo y va a estar su Hijo presente, donde ella está están ellos, cuando vamos a recibir visita nos aseguramos que todos en la casa estemos preparados, que los muchachos se bañen a tiempo, que se cambien a tiempo, el que no está pelado lo mandamos a pelar, nos preparamos, así que también entonces esta es ocasión de que ese hijo, ese nieto, ese sobrino, que tú sabes que le falta un ajuste más allá del ajuste externo que tú lo vas a dar, que lo va a bañar, que lo va a mandar a pelar, que lo va a mandar a poner ropa diferente que la que él usa, ese otro ajustico, ajustito que le hace falta, llévaselo a la Virgen, llévaselo a la Virgen, no lo dejes en casa, tienes tiempo para crear ese acuerdo, llévaselo a la Santísima Madre, entonces, último, si a tu casa, imagínate que te va a visitar una gran autoridad, el Presidente de la República, en este caso, te va a visitar una reina, la realeza, miren, por modesto, considerado, educado, que seamos, alguna petición tenemos guardadita por ahí, algo queremos solicitar, pero, yo te quiero invitar a que seas abundante en lo que quieras solicitar, porque quien te va a visitar es el ser humano más abundante que ha tenido la humanidad, porque sobre ella y a través de ella vino quien más abundó y quien más ha abundado, y por ende, si quien vino es quien más abundó, quien más ha dado, el canal que utilizó no es para menos, así que no tengas pena, no tengas pena, ven con tu petición, ven con tu papelito, ven con tu listín, ven con tu libro, con la cantidad de peticiones que tú puedas tener, no tengas miedo, no tengas pena, la madre es inagotable, el hijo y el Espíritu Santo son inagotables, trae todas tus necesidades, ven con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con toda tu intención, para que salgas satisfecho, satisfecha, lleno y pleno por haber estado en presencia de dos personas de la Divina Trinidad, el hijo y el Espíritu Santo que siempre acompañan a la madre, así que, aquí lanzo la invitación, autoridades dominicanas, les solicitamos, yo hablando en nombre de todo el pueblo dominicano, y de muchas personas y autoridades de las iglesias, de creyentes y de gente que tal vez no tiene acceso a estos medios de comunicación, a que, al igual que nosotros que creemos devotamente en la Santísima Virgen de la Altagracia, ustedes también porque están para servirle a un pueblo que los escogió, nos apoyen a celebrar y a recibir a nuestra madre que nos está de visita, apóyennos a que este día sea memorable, favorablemente en la historia dominicana como un día de alta gracia, este lunes 15 sea un día memorable para el pueblo dominicano, que el que no pueda, el que no tenga la oportunidad o no tenga la gracia de ir a visitar a la madre, no experimente este día como una dificultad o como una experiencia desagradable, no seríamos entonces, no serían ustedes, no seríamos nosotros correctos anfitriones, el lunes todas las autoridades del distrito nacional tendrán la oportunidad de ser los mejores anfitriones de todo el pueblo dominicano que se moverá a visitar, a saludar a su madre espiritual, a su protectora, la Santísima Virgen de la Alta Gracia, y a ustedes hermanos que con júbilo, con ánimo, con entusiasmo, con prontitud, con algarabía, esperas esta visita hermosa e histórica de la Santísima Virgen María, ánimo, ánimo, ponte presto a que otras personas vayan prestando tu casa para que se queden como huésped también, como visitas tuyas, animando a que se levanten temprano y lleguemos y copemos temprano el Estadio Olímpico, vayan en la menor cantidad de vehículo posible, súmense a las peregrinaciones que están haciendo las parroquias, apoyen a los ancianos y a los enfermos que quieran llegar, apóyenlos a que lleguen, muchas veces tenemos el pretexto de lo que no lo podemos llevar tan lejos a Higüey porque es muy fuerte el viaje de ida, la espera ya y el regreso, ahora lo vas a tener bien cerca, dale esa gracia y esa oportunidad a tus familiares que probablemente por primera vez o por última vez lamentablemente puedan estar cerca de la madre, ánimo, ánimo, acompañar a una persona a visitar a la Santísima Madre siempre dará frutos importantes para quien quiere ir a visitar pero sobre todo aquel el que hace su esfuerzo de apoyar ese deseo, la madre nunca se queda atrás en generosidad nunca y en las bodas de Caná lo demostró nunca la invitan a una boda y ella al ver la necesidad que había en la boda le dijo a su hijo que se ocupe de esa necesidad y hoy en día hoy tú puedes estar ocupándote de llevar de gestionar a otra persona para que presente sus necesidades y nunca la madre y el hijo se quedarán ausentes a tus necesidades tú puedes ser quien reciba más por último por último en qué actitud vamos a estar en aquella visitación en qué actitud es bueno que lleguemos con la actitud de decir aquí estoy frente a la reina madre aquí estoy para recibir todo lo que nos traes y es bueno que lleguemos en esa actitud pero también podemos llegar como co-anfitriones de ella co-visitantes como si fuéramos anfitriones de la iglesia madre que organiza se va a requerir que probablemente haya mucha gente cooperando si eres de los que anda que puedes hacer café lleva café si puedes llevar cuatro botellitas de agua lleva cuatro botellitas de agua si puedes llevar pan sándwich y fruta lleva algo para compartir porque probablemente habrá personas que salgan muy temprano de sus hogares habrá personas que probablemente no puedan preparar alimentos pero si tú estás ahí como un colaborador y como un anfitrión como parte de la corte de la virgen tú vas a querer que todo el mundo esté presente a la madre que no esté presente en que tenga los estómagos vacíos que no esté enfocado en que sus estómagos estén vacíos que si tienen sed o si tengan calor porque las autoridades y nosotros como pueblos nos vamos a asegurar que en ese día todo abunde las autoridades y nosotros como pueblo nos vamos a asegurar que ese día todo abunde mucha agua mucha agua que tomar muchas sombrillas que compartir la sombra muchos alimentos fácil de consumir que compartir ánimos hermanos que nos visita la reina aporta lo que tú creas que puedas aportar para que la visita de la madre sea memorable en todos los que ahí se den lugar se den presencia con mucho ánimo con mucho entusiasmo te reitero la invitación de la Virgen María y que después de este lunes de esa visita especial del lunes 15 todos celebremos los milagros especiales el derramamiento del Espíritu Santo que va a haber en ese estadio que el Señor me los bendiga siempre que desde hoy hasta el lunes 15 y para siempre las gracias especiales que nuestra madre santísima la Virgen de la Sagracia da por ser portadora de dos personas del Espíritu Santo se empiecen a manifestar en ti y en mí desde hoy y vamos a cerrar el programa saludándola con una salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo Amén que la paz y las gracias que acompañaron a nuestra Santísima Virgen María te acompañen y te lleven donde ella hasta un próximo programa nos vemos en el próximo programa y nos vemos en el próximo programa Gracias.